Desde el Consejo de Bogotá denuncian que de 3.069 puertas de las estaciones de Transmilenio, 1.748 están dañadas, es decir, el 59.9%, lo que facilita que personas ingresen al sistema sin pagar el pasaje. Por esta razón el gobierno distrital implementaría trabajos en las próximas semanas para evitar más colados. Hemos tenido una especie de subgerente de colados en el sistema que tiene que ver con varios aspectos. Primero con la parte física, de cómo arreglar puertas, torniquetes, etc. Otros con campañas de cultura ciudadana, en fin, de varios aspectos. Y también estamos trabajando para ver si logramos darle un estímulo a los conductores, especialmente del SIP, para que ellos tengan algún interés en no dejar entrar a los colados. Actualmente, según Transmilenio, se han instalado sistemas de puertas más robustas en 72 estaciones y se estudian alternativas para modernizar el sistema de puertas existente. La persona que se cuela es un ladrón. Entonces, es bueno que tengamos claro, el que se cuela es un ladrón. Y debe sentirse como tal y hay que tratarlo como tal. Que los ciudadanos entren al sistema por sitios no permitidos se configura en un peligro. En lo corrido del año van 11 fallecidos y 42 heridos por colarse en Transmilenio. Transmilenio